Bien, hoy vamos a recomendar tres nuevos libros, tres nuevas novelas o libros de relatos que veréis y vamos a empezar por uno de Claudia Piñeiro, que es el último que ha escrito, que se titula El tiempo de las moscas y que a mí, aunque es una autora que me gusta mucho, tenía mis recelos porque el libro que teóricamente le precede, porque habla de la historia de la protagonista 15 años antes, tuya, no me acabo de gustar. Entonces al leer este me da cuenta que ha cambiado completamente de tono y aparte de hablar de la reinserción social de los presos comunes, como es la protagonista de Exceso, se centra tanto en las amistades, en las relaciones sobre todo maternofiliales de la protagonista con su madre y con su hija, de las relaciones de amistad y amorosas un poco con su compañera y desde un feminismo muy de calle, muy esto, que me ha gustado muchísimo y me parece que tiene una trama pues divertida y muy amena y muy interesante. Este es el de Claudia Piñeiro. En segundo lugar, os voy a recomendar un libro que tiene una portada fascinante, que es esta, que a mí me parece ya sólo por eso que vale la pena adentrarse en sus en sus páginas y este es un libro de relatos. Debo decir que a mí, yo no soy lectora de relatos fácil, porque no me acaban de gustar, pero este tiene algunos que son espléndidos. Utiliza un lenguaje corrosivo, con un humor bueno, muy especial y un lenguaje que me ha parecido divertidísimo. Luego además es una autora que es de proximidad, de Zaragoza. Y entonces eso también nos aproxima a ella, claro, de alguna manera. Se llama Isabel González y esta ya os he enseñado, es la portada. Y en tercer lugar es un libro que casi no necesita recomendación, porque yo creo que todos conocéis a Almudena Grandes, quien más quien menos la habrá leído y este es su última novela. Entonces, es muy curioso porque cambia el escenario donde ella suele escribir, que en los últimos años ya sabéis que se ha centrado mucho en la posguerra española y siempre con una temática más o menos similar de crítica y de relato de lo que ocurrió. Y en este caso, curiosamente, él se centra en un futuro próximo, distópico, pero posible de alguna manera, ¿no? Y es una situación muy curiosa para las que lo hemos leído, pero las que hemos leído toda su obra, quiero decir. Pero, por otro lado, los héroes y heroínas de las que hablas son los de siempre, de Almudena, y eso reconforta mucho.